Muy buenas a todos amigos, soy BlackTelestay y bienvenidos una vez más al canal Segundo vídeo del día y en este caso vamos a reaccionar a los mejores cluches que nos están dejando este 2020 Ya son 5 meses de jugadas y vamos a ver, cluches increíbles Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos con ello chicos y chicas, vamos a ver que jugadas se han hecho Los profesionales en este caso, estamos en el clasificatorio para RioFace contra Astralis Que hablando, tenemos que hablar de Astralis, eh Zipex, chicos y chicas, ha anunciado que también se va a retirar unos meses Y la verdad que Astralis sin Glaive, por cierto aquí Broky sacándose el trasto a pasear ¿Qué pensáis de un Astralis sin Glaive y sin Zipex, tío? Es una auténtica puta locura Por cierto, Device está en la bomba de A No se está creyendo lo que acaba de pasar porque esto era un 1 para 4 Y era básicamente el mapa Siempre Device es el... O sea, Magis, disculpad, es el que queda No sé por qué he dicho Device Le va a salir por la zona de ventana Le ha visto el pie, por lo tanto él lo sabe Y Broky, que como veis iba, pues se ha hecho 4 bajas y iba con un 7-17 Pecheando al máximo y se acaba de hacer un 1 vs 4 contra el todopoderoso Astralis Costa, 1 para 5 en punto de mapa también O sea, estamos viendo cluches de la hostia Ese humo que si no me equivoco va hacia la zona de Zipe Consigue el transfer y esa doble baja Pero como digo, Astralis, que pensáis vosotros si el bloque de 3 Device, Magix Y me falta uno Que ahora mismo no caigo porque estoy mirando la jugada de Costa Tremendo animal Madre, amor hermoso Device, Magix y que me falta Espérate que veo el póster Y Dupreex Que de hecho, esto no lo he contado Estoy por, o sea, básicamente Donde tengo el cuadro con la camiseta de Astralis Cuando Zipex anunció Que iba a dejar de formar parte del roster activo durante unos meses Se me vino abajo la camiseta Yo no creo en movidas paranormales Pero voy a dejar la imagen en pantalla La estáis viendo ahora, la puse en Twitter Y yo flipando Vamos a ver, Blame contra Broland ¿Quién sabe dónde está? Además, Blame tiene que fusar la bomba Complexity que empezó súper bien el año Pero que ha acabado Bueno, lo que llevamos de año No es que está haciendo gran cosa, la verdad Pero ahora, claro Ya son varios jugadores, ¿no? Que se están cogiendo la baja Alex con Vitality, además Ya dejó el equipo directamente Navi, por cierto Navi, tío No está haciendo absolutamente nada Estoy flipando Está jugando como el culo O sea, Simple No para decir Hemos perdido, hemos perdido Hemos perdido Ya no sé qué poner Hemos vuelto a perder Mouse Sport Otro equipo que tal baila O sea Es que al no estar ¿Cómo lo digo, no? Con el tema del COVID y todo eso La gente no está prestando mucha atención A la competición a lo mejor Pero hay muchos equipos que lo están haciendo francamente mal Y Astralica encima Ganó lo del Ruaturi o tal Y llevando jugadores a ver La parte positiva de mi punto de vista Los Majors son los mejores eventos del año Y aquí hubo Ledit Holdeando súper bien ¿Esto es 15-14? ¿Lo has visto? ¡Wow! Ni baiteándole Y como digo Tienen Eso en el equipo Con mayor puntos Dejense a los jugadores Y cuando sea el Major Va a ser la hostia Este año que el Major Solo este uno O sea, que solo hay un Major Vale Dignitas con Plexity Dignitas que me 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 Quedaron últimos, de hecho En el Raptor Rio No están haciéndolo lo mejor que pueden La verdad ¿Vosotros qué pensáis Que Dignitas ya es un equipo De De gente que se debería jubilar O creéis que Hombre De todos mis Respetos Evidentemente For the Raid Free vs O pensáis que Que merece En una oportunidad Vamos a ver con Source 2 Porque vamos a ver realmente Con Source 2 Cómo cambia el juego ¿No? O sea, es ese planta de bomba ¿Eh? Se le ha jugado mazo Tenía ese humo Más o menos para cubrirle Pero claro El otro No sé El humo taparía ¿No? Y ahora Ahí le tiene No, es que el CT Se la tiene que jugar a matarle Porque si defusa Es que está muerto Y ahora Es imposible Ahí Ahí le ha hecho perfecto El jugador de Dignitas Y ya que hablamos de Guerra y todo eso En IP Lo está haciendo muy bien En IP Con el nuevo roster Los jugadores suecos Con Nauk Ahora En lugar del Ekro Si no me equivoco El jugador que salió Están haciendo muy bien Vamos a ver Magis Cómo lo hace Yo como sabéis Los reaccionando Voy contando un poco Puder Magis Tremendo La deja tocado Le va a ir a buscar el CT Segurísimo Y ahí lo tiene Cuando la SG Cuando la SG Estaba rota Hay muchos jugadores Que han notado Que han bajado La SG Pero una barbaridad Hay jugadores Que claro Se acostumbraron a ella Y ahora ¿Qué? Y por cierto Otra cosa que no he mencionado Me saldrá Coño Major En el equipo de Sars Ha vuelto El niño prodigio A ver qué tal ahora Dúo gorda ahí Tremendo clutches Más Los jugadores no franceses De G2 Están jugando increíble Pero a un nivel bestial Tío Madre de amor Guantapeando Guantapeando En notas Madre amor hermosa Y todas estas jugadas Literalmente En lo que llevamos de año Endpoint No me suena Endpoint para nada Entre Hacopen Qué bien Qué bien Thomas A los Facecrack Que se tira Para la bomba De Ah Sí Lo está haciendo Ahí va A ver cómo la juega Queda amigo Va para la corta Está plantada Para la rampa O para la corta También Está plantada Para la corta Y para la rampa Para ambas El problema es ese Tío Es que si tienen humo Te obligan a salir Te obligan A ver Te la puedes jugar En un 15 a 14 En contra Hay que tener Muchos huevos Hay que tener Muchísimos huevos Para hacer un ninja De Phil Vimos hace no mucho El ninja De Olof Miser Que se hizo en el Major Que era una auténtica Bestialidad Pero no todo el mundo Los tiene como Olof Y por eso Da más pena Qué bien Sin hacer ruido Qué bien La que va a hacer ahí Yuri La Miku Y Envías Un equipo Que históricamente Es un todo poderoso Bastantes escenas En la de Call of Duty Contra Stake Y tal Y que ha caído Pero estrepitosamente Envías ahora mismo Tiene algún equipo De algún videojuego Que sea bueno En plan Tier 1 Y tal Ya acuerdo que a los Dutty Y la de Envías Optic Gaming Será una auténtica Rivalidad de la hostia Pero no os podéis imaginar Lo heavy que era La pregunta en la vida Ahí Voxic 1 vs 3 Juega al Kill Clash El hombre que tiene La sensibilidad Más heavy Que he visto En mi puta vida Para que digan Que los jugadores Es mi mira No es muy parecida A mi mira Esta es la mira De Kenny La mira tiene un pelín Más este gap Para que luego digan Que si tienes mucha sensibilidad No puedes controlar R-Coyle Ni hacer locuras Pues dísela a Woxic Dísela a Woxic Que te planta un gesto Tento a la boca Es Fnatic Rival Rizzo Lleva a llamar Fnatic ¿Qué os parece ¿Qué os parece eso De que los equipos Se pongan en nombre De un sponsor? Eso antes Era una bestialidad Yo me acuerdo Con las páginas de apuestas Al principio No sé cuánto pagarían Tendría que ser Cantidades ingentes Pero había una Varidad de equipos Fijaros como ha girado Con el este De los de base Y eso me lo tengo que poner Es que te salva Muchas veces Eso Y se supone que está ahí Evidentemente Aunque estarían haciendo Fuego cruzado Si no no tendría sentido Que estuviera sin camión Ni le sale Ni le sale ahí Muy buena Muy buena Woxic Hombre Estaba plantada Para baños Lo normal hubiera sido Que estuviera ahí Ni amiga Contra Windstrike Y comenzar a enviar A los jugadores Rampin Si eso es lo que Lacky Se encuentra Ese inicial En la caja Hay una MOLI Para MDS Que podría Delerarnos Y forcer Un punto de broma Y eso es perfectamente MOLA ver Como piensan Los jugadores Profesionales Muy bien Hostias Ah, será La quita 68 Hubiera jugado Hubiera jugado Casi a eso Muy bien Todos tienen que pasar Por ahí Avisar a uno Pasar O sea Es ojo de un huevo Cuando te cierra la puerta Es ojo de un huevo Tío Y ahí Con la Glock Tío Le ha salido Porque no le daba tiempo Wow Pues he flipado Con la recopilación No me esperaba Que en 5 meses Hubiéramos visto Tantas buenas jugadas Y ha sido increíble Así que si este vídeo Os ha resultado Interesante Como siempre Reventar el botón de like Por si queréis más Reaccionando en el canal Muchísimas gracias A todos por el apoyo De corazón Y nos vemos Mañana con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!